Estamos de regreso con más de Asuntos de Familia y bueno, les decía antes de irme a corte, que uno no puede solapar este tipo de conductas de los hijos, porque contrario a hacerles un bien, créanme, le estamos haciendo mucho daño, mucho daño. Pero si también mi hijo le dice que ya no la ama, ¿ella qué va a hacer? Que deje que su hijo se haga responsable. Se hace responsable. No lo hace. ¿Para qué quieres? Claro que lo hago. A ver, ¿para qué quieres condenar a un niño a crecer así, viendo a su papá faltarle el respeto todos los días a su mamá, a su abuela solapando que su papá le lleve otras mujeres a su casa y viendo a su mamá sufrir? ¿Qué necesidad hay? No, yo por eso te digo, si ahorita se le dice a ella que ya no quiere nada mi hijo con él, con ella, ¿qué va a hacer ella? Llevarse a mi nieto, es con eso leer. ¿Quién sabe a dónde te lo vas a llevar? ¿Quién sabe a dónde te lo vas a llevar? ¿Qué quieres tú para ti? No pienses en tu madre, no pienses en Michelle, ni siquiera pienses en tu hijo. ¿Qué quieres tú para ti? Yo solo quiero ser feliz, yo quiero a alguien que me dé amor, ella no me lo puede dar, yo cada que llegaba a la casa no me atendía, no estaba disponible para mí, intentaba ser cariñoso y no quería... Tú fuiste el que te puse a la casa. Siempre me elevaba los besos. Alto, alto, alto. Era una tóxica de primera. Michelle, ¿tú qué quieres? Yo lo que quiero es ya terminar mis estudios, ya viajar, conocer, la verdad, incluso quiero decir algo, pero lo voy a decir... Ay, tan hipócrita que te oyes, ¿eh? En presencia de tu papá. Sí. Ok. Ok, ok. Entonces, de una vez, vamos a conocer a tu papá. Ok. Michelle le ha dado lo mejor de ella. No se vale que hará, decía en fiel a mi hija. Luis. Luis, bienvenido, Luis. Luis también. Más en los pantalones y haga que respeten a su hija, ¿no? Luis, ¿por qué permitió usted que Michelle se casara en medio de este caos del embarazo? Muy buenas tardes, antes que nada. Mire, lo que pasa es que mi hija, esa es la más chica, es la más consentida, la que tengo ya fuera de las dos, mujeres que tengo de tres, platiqué con la señora y quedamos en un acuerdo porque mi hija me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo no me quiero quedar sin un marido, no quiero dejar a mi hijo sin papá. Platicamos las familias, quedamos de acuerdo, pero se lo dije a mi hija, ve qué tipo de gente, ve qué hombres vas a tener a tu lado. Pero al final de cuentas, ¿acepto? ¿No? El final de deshacerse de su hija, o sea... El final de deshacerse de su hija. Ok, ok, no empezamos con la discusión. Michelle, ¿tú querías decir algo? Sí. Y me dijiste que lo ibas a decir en presencia de tu papá, entonces, ¿qué querías decir? ¿Ves que comentaron que nos fuimos una semana y nos fuimos a Guadalajara y lo que yo la verdad lo estuve pensando mucho, lo analicé mucho como madre, pero creo que es la mejor opción y yo la verdad quiero dar a mi hijo en adopción. Oye, Michelle, no, ¿cómo? O sea, no puedes. ¿Cómo puedes decir eso? O sea, primero lo querías abortar y ahorita yo lo quiero. ¿Tú no eres un buen padre? Yo te dije que abortáramos y no lo quisiste hacer. Es una cosa de ellos dos. Entonces, se habla bien de ti ser buena madre, ¿eh? No, hombre, eres buenísima madre. Soy buena madre, señora. Buenista, buena madre que lo quieres dar. Alto, 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 alto. Tú quieres estar ahí. Usted cállese, señor. Tampoco supo ser buen padre. Belén, por favor. ¿Tú realmente quieres dar a tu hijo? Michelle, ¿en adopción? Pues es que es la verdad. Yo la verdad lo quiero dar porque quiero estudiar, quiero viajar. Michelle, escucha lo que estás diciendo. Cada mujer que traiga con su mamá la solapala, ya después mi hijo no va a saber quién es su verdadera madre. Mi suegra me odia. ¿Por qué mejor no se lo dejas entonces a su papá? No, no puedes tenerlo tú. Porque su papá es irresponsable. Tú no puedes tenerlo de mantenerlo. No puedes mantenerlo. Yo le digo que cuide a nuestro hijo y no lo hace. Se queda dormido, me reclama. Ay, pues es tu obligación. Ok, déjaselo a la abuela. Por eso tiene a su abuela, por eso tiene a su abuela. Permítanme. ¿Tú prefieres dar a tu hijo en adopción a alguien desconocido? ¿Antes de que crezca en esta familia? Mira, no es desconocido. Mi familia y yo conocemos a esa familia que desde cuando no tenían, ahora sí que un hijo, adhesiaban un hijo y yo la verdad, pues les comenté la situación a mi papá y pues yo la verdad quiero seguir estudiando. Nosotros estamos de acuerdo. Es buena madre y buena madre. Y yo soy de los peores. No me va a meter, él ya no me va a reclamar. Usted también, señor. Viene a pelear y resulta que sale igual que su hija. A ver, a ver, a ver. Es que yo creo que nos están entendiendo una cosa. Él es su padre. Así es. Bueno, malo, irresponsable o no, es el padre del niño. Pero tiene mamitis. Señor, por favor. La señora es su abuela. Tú no puedes decidir sola sobre la vida de ese niño. Tú, y perdón, señor, usted es un adulto. Usted es un adulto. Que usted esté de acuerdo con esto. Que ustedes le hayan comentado. Pero yo veo a mi hija infeliz. Sí, señor. Lo mismo yo también veo a mi hijo infeliz. A mi hijo infeliz. Hombre, es que yo aquí tengo un caso de unos padres que de verdad es que no sé ni qué hacer con ustedes dos. Por un lado, tengo una mamá que es que yo veo a mi hijo infeliz. Entonces, por eso yo le voy a permitir que le falte el respeto a su esposa, que ande con novia, con novia, con novia, estando casado y hasta en mi casa. Y ahora el papá de la niña. Ah, no. Entonces, ¿sabes qué? Yo veo a mi hija infeliz. Entonces, con tal de que la niña esté contenta, que dé en adopción al niño. ¿Es en serio? Lo que pasa es que tiene mamita. ¿Es en serio? No puede hacerlo. No puede mantener. No puede dar. Prácticamente no tienes nada que ofrecerle a mi hija. Ya ves lo que ocasiona. Ustedes dos no tienen nada que ofrecerle a mi hija. Ni usted tampoco por eso prefiere regalar al niño, ¿no? Nosotros tenemos el negocio. Pues lo siento, yo ya tomé una decisión. Mala madre igual. Qué tristeza. No es mala madre, señora. Usted calle ese señor tapadera también. Qué tristeza... Tapadera, señora. Me da a pensar en este bebé. Qué tristeza me da a escuchar cómo no tienen ni la más mínima... Ay, es que no sé ni qué decir. Es que yo no puedo ni creer. Es que no doy crédito de lo que yo estoy escuchando. Miren, lo que más me da tristeza es que asuntos como este se pueden prevenir. La educación que impartimos en casa hacia nuestros hijos es lo que dará resultado a la familia que ellos tendrán el día de mañana. Por favor, en nuestras manos está fomentar el respeto en pro de formar familias sólidas y con valores. Y esto es lo que pasa cuando niños traen a este mundo a otros niños. Pero lo que estoy viendo con los padres es que yo no doy crédito. Vamos a un corte... Volvemos. ¡Gracias!